Hola amigos de Trolltech, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar macOS Hi Sierra en un PC con procesador AMD Ryzen. ¿Por qué Hi Sierra y no Mojave, que es la última versión del sistema operativo de Apple? Bueno, la respuesta es simple. Si bien lo he podido instalar en computadores con Ryzen y también con procesadores Intel, lamentablemente los procesadores Ryzen de la serie G, o sea el 2400G y 2200G, tienen problemas en lo que respecta al sonido que no está relacionado a driver, sino que al reloj interno del procesador. Entonces, como yo tengo un Ryzen 2400G y hasta que no cambie el procesador, no podré correr Mojave como se debe, o Mojave. Otra razón para instalar Hi Sierra es que si es que ustedes tienen un Ryzen y una tarjeta Nvidia, entonces van a poder instalar sin problemas, ya que desde Mojave o Mojave, como ustedes quieren llamarlo, las tarjetas Nvidia perdieron el soporte nativo. Las características de mi computador son las siguientes. Bueno, las características principales, mejor dicho, la placa madre es una Asus Prime V350M-A, el procesador Ryzen 2400G y la tarjeta de video una RX 570. El APU que trae el Ryzen no funciona ni el 2400G ni el 2200G, así que sí o sí tienen que tener una tarjeta gráfica dedicada. Las más recomendables son RX 470, 480, 570 o 580 o también 590. Nvidia también pueden tener alguna 1050 por ahí para Hi Sierra con sus respectivos drivers. Ahí van a tener que jugar un poquito más con la configuración, pero es posible. Entonces, si tienes un Ryzen y una tarjeta parecida a la mía, vamos a necesitar lo siguiente. Un pendrive mínimo de 8 GB, un disco donde instalar el sistema operativo, idealmente un SSD, el sistema operativo Mac OS Hi Sierra y el programa TransMac. Todo esto lo voy a dejar en la descripción, así que observe la descripción y ahí van a obtener todos estos programas. Lo primero que vamos a hacer es crear el disco de instalación. Vamos a abrir el programa TransMac que es de pago, pero nos da 15 días para probarlo, lo que nos da tiempo para crear nuestro instalador. Tenemos que abrirlo como administrador, en caso de no abrirlo como administrador, como lo acabo de hacer yo, al momento de querer realizar alguna acción, nos va a pedir abrir como administrador y nos va a abrir el programa nuevamente. Entonces, esperamos ahí un tiempo porque somos usuarios trial, entonces tenemos que esperar porque no hemos comprado la aplicación y podemos correr TransMac. Una vez corrido como administrador, podemos formatear en el formato de Mac. Por ejemplo, acá podemos formatear nuestro pendrive en el formato de Mac. Y lo vamos a formatear en el formato de Mac, aunque no es necesario porque al momento de instalar Hi Sierra en el pendrive, lo hace nuevamente. Entonces, pero para que vean que pueden formatear en el formato de Mac, que sería macOS External Journal con registro. Ok, formato completo. Ahora tenemos el pendrive formateado en el formato de Mac. Vamos a poner acá Restore with Disk Image. Ah, le gusta mi inglés, ah. Entonces, vamos a seleccionar la ISO o el instalador de Hi Sierra. Tiene que ser este instalador, porque este viene con el Clover y con todo listo para que no hagan nada más. Le dan OK y le dan Yes. Y acá se va a demorar unos 20 minutos más o menos, dependiendo de la velocidad del pendrive. Así que van a tener que esperar mientras se instala Hi Sierra en nuestro pendrive. Nos va a crear absolutamente todo. Es un método muy simple este que les voy a enseñar de cómo instalar Hi Sierra en un PC. Una vez terminado, si les llega a salir que tienen que formatear el disco, porque Windows no lo puede leer, no lo hagan, porque obviamente no lo va a poder leer porque es formato Mac. Entonces cierran nada más y el proceso se ha completado. Y ahora tenemos que ir a nuestra BIOS y revisar algunos ajustes, dependiendo de la BIOS. Por ejemplo, tenemos que tener todo lo que les voy a dejar aquí tal como está. Yo no tuve que hacer absolutamente nada, solamente deshabilité la virtualización y nada más. El resto estaba llegar a instalar. Pero por si acaso les dejo lo que tienen que hacer. Ya tenemos todo listo y vamos a botear desde el pendrive, exportamos F8 en el caso de Asus, y nos va a salir Windows o el pendrive. Le vamos a dar que vamos a botear del UEFI Kingston Data Traveller, que es un pendrive. Y ya vamos a estar listos. Ya nos van a agregar unas letras y acá nos van a salir múltiples opciones. En caso de tener tarjeta en ORX o NVIDIA, nos vamos a configuración, nos vamos a graphics y acá nos van a salir diferentes tipos de inyecciones para que nos corra. Yo en este caso no tendría que hacer nada, pero en caso de tener alguna tarjeta AMD que después se vaya negro, puedo hacer algunos ajustes ahí. Y lo que vamos a escoger es botear desde AMD HS USB. Se nos van a cargar ahí unas letras. Vamos a esperar. Si nos llega hasta aquí y es que nos está cargando la manzana es que ya tenemos todo bien hecho. En caso de irse a negro, van a tener que hacer algunos ajustes en donde les mostré con las gráficas. Van a tener que ir probando uno por uno. Entonces se nos va a empezar a cargar. Con la RX 570 no hay ningún problema. Llegar y correrlo nada más. Pero si tienen NVIDIA van a tener que averiguar ahí respecto al modelo. Pero ya estamos listos. Nos ha cargado la manzana y solamente tenemos que esperar a que termine de cargar. Ok, ya estamos listos. Tenemos que ir a utilidades arribita en la barra. Antes de instalarlo. Obviamente vamos a ir a utilidad de discos. Le damos clic. Esperamos a que se nos abran las utilidades de disco. Ahí se nos abre. Aquí nos muestra el pendrive. Nos muestra todo. Y vamos a ir al disco SSD. En este caso que tengo que es el de 120 GB SSD. Y lo vamos a formatear. Le vamos a borrar. Y le vamos a poner MAC. Nada más que eso. External Journal. Elegimos este tipo de formato. Mac OS External Journal o con registro en español. Y mapa de particiones GUID. Y le damos borrar. En caso que arroja error. En este caso me arroja error. Ok. No se pudo desmontar bien. Simplemente lo hacemos de nuevo. Total, si no sale a la primera, sale a la segunda o la tercera. Le vamos a poner MAC nuevamente. Y mapa de particiones GUID. GUID. Borrar. Ahora nos ha formateado el disco en el formato de Mac OS. Entonces ahora le damos a OK. Vamos. Como pueden ver acá tenemos el disco en blanco. 120 GB. Un BX. Y ahora podemos instalar. Le vamos a dar continuar. Continuar. Aceptamos los términos. Y acá escogemos el disco Mac. El disco que teníamos formateado. Y lo que vamos a hacer es darle a continuar. Y acá vamos a esperar a que se nos instale el sistema operativo HiSierra. Una vez que se nos termine de instalar. Nos va a aparecer un contador para reiniciar. Podemos reiniciar nosotros. O esperar que reinicie automáticamente. Ahí nos está reiniciando el sistema. Y vamos a esperar que reinicie. Se nos aparece el logo de ASUS. Y aquí apretamos F8 en el caso de ASUS. No sé, en otros casos. Para arrancar. Y arrancamos desde el pendrive. Se nos aparecen las letritas. Y nuevamente arrancamos desde el pendrive USB. Para finalizar el último paso. Nuevamente nos llevará a este menú de instalación. Pero como ya instalamos. Ahora vamos a ir a utilidades terminal. Vamos a ir al terminal. Nos va a abrir lo que es el terminal. Para ejecutar un par de comandos. Déjenme agrandar esto. Está muy pequeñito. Aquí. Perfecto. Y lo que vamos a escribir aquí es XLNC. Le damos Enter. Se nos abre esto. Enter nuevamente. Se nos van a cargar estas letritas. Nos va a salir que kernel escoger. Está cargando. Escogemos el número 1. Que es Bronja. Marcamos. Escribimos 1. Enter. Acá escogemos número 2. Enter. Ahora nos pedirá el disco donde vamos a instalar todo. Que es Mac. Obviamente. Por eso es un nombre simple. Escribimos Mac. Apretamos Enter. Se nos van a validar algunas cosas. Nos pide presionar la tecla Enter. La apretamos nuevamente. Somos obedientes. Y le hacemos caso. Acá nos dice que si deseamos instalar el kernel. Le ponemos Y. Yes. Y a todo le vamos a dar Yes. O sea. La letra Y. Esperamos a que esto. A que esta encuesta. Prácticamente termine. Terminamos de instalar todo. Se nos van a cargar los text. Los kernel y todas las cosas en nuestro disco. Así que tenemos que tener un poquito de paciencia. Y esperar. Una vez que terminamos. Presionamos Enter. Para continuar. Y acá nos va a salir otra lista de opciones. Y vamos a presionar la tecla R. Para reiniciar. Una vez se reinicie. Vamos a hacer el mismo proceso de siempre. Arrancar desde el bot. Con F8 en caso de Asus. Para escoger el pendrive. Arrancamos desde nuestro pendrive. Y ahora en vez de arrancar de nuestro pendrive. Vamos a escoger Bot Mac OS From Mac. Ahora vamos a botear desde el disco. Ahora vamos a arrancar desde nuestra instalación de Mac OS. Le damos Enter. Se nos van a aparecer las letras. Obviamente voy a cortar este proceso. Para que no se demore tanto. Una vez que se nos haya cargado por completo. Nos va a aparecer el logo de la manzana. Y ya vamos a estar casi listos. Vamos. Una vez estando acá ya tenemos todo ya casi listo. Escogemos nuestro país. En este caso puedo escoger cualquier país. Pero obviamente voy a escoger Chile. Soy de Chile. Así que vamos a escoger Chile. El idioma. Le vamos a poner que no me conecto a internet por ahora. Que no tengo una copia de seguridad ni nada extraño. Aceptamos las condiciones de uso. Si las aceptamos. Le vamos a poner un nombre ahí medio futurista. Le vamos a poner Matrix. Le vamos a poner una clave. Aquí ustedes pueden poner la clave que ustedes quieran. Le damos una clave ahí. Y le damos continuar. Obviamente no queremos activar la localización para que Apple no sepa dónde estamos. De igual forma vamos a configurar la zona horaria y va a saber dónde estamos. Pero no importa. No le enviamos nada. Ponemos continuar. Nada de enviarle análisis ni nada extraño. Siri para qué lo queremos. No. Lo desactivamos. Bueno si lo quieren activar hay cosas de ustedes. Y ahora nos va a configurar nuestro Mac. Y ya tenemos Mac OS instalado en nuestro disco. Pero dependemos del pendrive para iniciar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es no depender de nuestro pendrive. Y para eso van a bajar Clover Configuration. Todos los links en la descripción. Vamos a abrir Clover Configuration. Perdón. Configurator. Vamos a ir donde dice Mount EFI. Y acá nos van a salir las particiones. Fíjense donde dice EFI Partition. Aquí tenemos nuestro Mac. Mi disco de Windows. Y el pendrive. Le vamos a dar acá al EFI del pendrive. Mount Partition. La abrimos. La carpeta EFI. La vamos a copiar. Al escritorio. La pegamos. Listo. Ahora abrimos nuestro disco que dice. Vamos a desmontar ahora el pendrive. Primero. Ponemos Unmount. Ahora vamos a nuestro disco Mac. Donde instalamos el sistema operativo. Le damos a Mount Partition. Open Partition. Se nos abre la carpeta EFI. Y arrastramos la del escritorio. La ponemos ahí. Copiar. La podemos arrastrar o copiar y pegar. La pegamos. Y le ponemos reemplazar. Eso es todo. Con eso ahora vamos a poder sacar el pendrive. Y arrancar desde el disco duro. Apretando obviamente F8 para iniciar. Y ahora. Pero sin necesidad de tener el pendrive conectado. Quitamos Clover Configuration. Y ya tenemos Mac OS instalado en nuestro computador. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el kernel. Lo bajamos. Le damos doble clic. Obviamente va a estar en la descripción todo. Ubicamos el kernel ahí en nuestro escritorio. En Finder. Preferencias. Mostrar discos duros. Nos va a mostrar el disco duro Mac en nuestro escritorio. Nos vamos a Mac. Nos vamos a Sistema. Librería. Ubicamos la carpeta llamada Kernel. Está aquí. Al kernel que está ubicado ahí. Le ponemos Kernel.backup. Le damos Enter. Nos va a pedir la contraseña. Y arrastramos el kernel nuevo. Nos va a pedir nuevamente la contraseña. Y listo. Reiniciamos. Con esto ya tenemos nuestro Hackintosh completamente funcional. En lo que es sonido. Y puede que falte algún detalle. Cualquier cosa. Voy a dejar algunos comandos ahí en la descripción. Obviamente no sé si dejarlo en la descripción todo. Ya que YouTube me podría poner un strike por compartir este tipo de información. Así que vamos a ver cómo compartimos. Pero todo va a estar en la descripción. Quizás lo ponga un link externo. Donde lo comparta desde Face. O desde otro lugar. Para mostrarle algunos comandos. Para que activen los puertos USB. En caso de tener algún problema. O alguna cosilla. Solamente abren el terminal. Y copian y pegan el comando. Y le dan Enter. Nada más. Entonces. Podemos tener nuestro Hackintosh completamente funcional. En procesador Ryzen AMD. Espero les haya servido. Si es así. Den su respectivo like. Comenten ahí. Que les pareció el tutorial. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos.